Bueno, ¿vieron? No es ninguna novedad que el gobierno, mi ley a la cabeza y las tropas libertarias también viven exaltando X como la plataforma que sería la supuesta panacea. El futuro ha llegado con un supuesto lugar donde uno se puede expresar con total libertad y una supuesta igualdad de condiciones que obviamente no es tal. Pero antes quiero repasar brevemente a lo que dijo el presidente de la nación en una entrevista reciente que es lo siguiente. Ellos reclaman tener el monopolio del micrófono, es decir, ellos quieren mentir, calumniar, injuriar, ensuciar, decir cualquier aberración y pretenden que ni siquiera les conteste. Por eso gran parte del periodismo en Argentina odia la red X y por eso nosotros los liberales libertarios amamos la red X, porque todos podemos decir lo que queremos. Bueno, ok, está bien, es una forma de verlo, pero es interesante entender lo que está verdaderamente pasando, porque hablando justo de Manuel, Álvarez Ángel me compartió hace unos días un estudio que me resultó sumamente interesante y que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, es decir, esta afirmación sistemática y permanente del gobierno y de sus tropas de que X de vuelta es la panacea de la libertad y la verdad que pareciera no serlo. Fíjense lo que dice este estudio de la Queensland University of Technology en Australia, has dicho este estudio, el estudio se titula un análisis computacional del posible sesgo algorítmico en la plataforma X durante las elecciones estadounidenses de 2024. ¿Bien? O sea que básicamente lo que hicieron fue analizar si hubo o no hubo un sesgo algorítmico en X durante estas elecciones que terminaron con Donald Trump como presidente de la nación. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, por un lado comparan la cuenta de Elon Musk frente a un grupo de usuarios destacados, es decir, otros usuarios importantes como Elon Musk y a su vez también hacen una segunda comparación donde comparan cuentas republicanas con cuentas demócratas. Bueno, ¿con qué se encontraron al hacer estas comparaciones? Que hay cambios estructurales en la interacción, en las interacciones a mediados de julio. Y hasta ahí vos me dirás, bueno, no me estás diciendo nada, cambios estructurales en las interacciones a partir de mediados de julio. Claro, pero cuando uno va a ver qué día exactamente es ese mediado de julio, es el 13 de julio del 2024. Y vos decís, bueno, tampoco me dice nada. Ahora sí te va a decir, porque ese día es el día que Elon Musk anunció su apoyo en X a Donald Trump. ¿Qué pasa entonces desde ese día, según este estudio que hace esta universidad en Australia? Bueno, por un lado, la cuenta de Elon Musk empezó a recibir un impulso adicional significativo, lo que indica un posible ajuste algorítmico, dice el estudio, que mejoró preferentemente la visibilidad y la interacción de las publicaciones de Musk. Es decir, a partir de ese día, de repente empezó ese cambio sustancial en las interacciones de la cuenta de Elon Musk. Después, también, desde ese día, las cuentas republicanas tuvieron mucho más impulso que las cuentas demócratas. Es también la conclusión o el estudio que llevan estos académicos que llevan adelante esta investigación. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo relevante de esto? Que concluyen que es altamente posible que se hayan aplicado ventajas de visibilidad específicas de forma selectiva. De vuelta, ventajas de visibilidad específicas de forma selectiva. A ver, traduzco. ¿Qué es esto? ¿Qué tocaron el algoritmo? X tocó el algoritmo para favorecer la cuenta de Elon Musk y la cuenta de los republicanos. Digo esto para que se entienda a lo que no es ninguna novedad. Por supuesto, simplemente es una evidencia más de que X no es una plataforma donde lo que impera es una libertad total, donde hay igualdad de condiciones. No, no. Es una cancha inclinada. ¿O ustedes se piensan que para qué? Elon Musk compró X. ¿La compró para ser un benefactor social? ¿O la compró como se compran en general los medios de comunicación para incidir en algunas agendas a partir de los intereses de los dueños de esos medios de comunicación? Bueno, X claramente no escapa a esa lógica. Y menos con un tipo tan metido en la política, tan metido en la batalla cultural. Un hombre clave ahora en el gobierno de Trump. Fíjense lo que ha pasado a las semanas posteriores de la elección, donde Musk está todo el tiempo con Donald Trump y lo lleva a todos lados. De hecho, habló con Zelensky y Donald Trump apenas asumió y le pasó con Elon Musk. Le dijo, che, pará que está Elon. Y le pasó con Elon, literalmente. Fue así. Por supuesto que tiene que ver también con la presencia de Starlink, que le permite tener conexión satelital a Ucrania durante la guerra. Pero más allá de eso, Musk está presente todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el impacto que tienen los ajustes algorítmicos en el discurso público? Está claro que el impacto es alto, porque en definitiva, vos lo que haces es en base a tus intereses tocar ese algoritmo para impugnar algunas cosas y legitimar otras. Eso es lo que pasa en este caso. Y por otro lado, la pregunta que nos lleva es, bueno, ¿cuán neutrales son las plataformas en redes sociales? Bueno, muy poco. Muy poco. Porque ese algoritmo, que para nosotros es algo oculto, algo que desconocemos, así también como muchas veces se desconoce para el gran público la lógica de algún medio de comunicación a partir de los intereses de sus dueños. Acá pasa lo mismo. No tenemos conocimiento exacto del algoritmo, más allá de cuando se hacen este tipo de estudios y después con la percepción que uno tiene cuando ve, che, qué raro que Elon Musk nos aparece todo el fucking tiempo a cualquier hora. ¿Es un tipo relevante? Sí. ¿Es un tipo que tiene muchos seguidores? Sí. ¿Genera interacciones? Sí. Pero también es raro que todo el fucking día aparezca primero antes que nada Elon Musk. Bueno, ahí está ese tema. ¿Y cuántas personas cumplen las mismas condiciones y no me aparecen la misma cantidad de veces que me aparece Elon Musk? Exactamente. Por eso creo que el estudio es interesante, porque lo que hacen es comparar cuentas destacadas como también la Elon Musk. Y ahí se dan cuenta que a partir de ese día hay una diferencia grande. Y hay una diferencia grande porque a partir de ese día lo que pasó es que tocaban el algoritmo para favorecer a Elon Musk. Digo esto porque me parecía un estudio súper interesante, una prueba más para mostrar efectivamente cómo trabaja esta plataforma que hoy es la más celebrada por las cuentas libertarias. Diego. Mejor. Vera. País. Nico. Del. Raffaele. Mundo. Hasta las 18 en Radio con Voz.